Más allá de las muertes, heridos, daños materiales, tomas de carreteras, quemas de llantas, entre otras, ocasionadas después de los comicios del 26 de noviembre, se esconden situaciones oscuras que el gobierno se resiste a brindarlas. Por ejemplo, en casi cuatro años de esta administración se han gastado cantidades millonarias de la tasa de seguridad, sin dar cuentas a nadie en el manejo de esos dineros, y que se cubren bajo la ley de secretos aprobada precisamente por este Congreso de la República. Entre el 2012 y 2015, más o menos, 2016, se habían invertido más de 15 mil millones de lempiras, solo de la tasa de seguridad, y luego, durante esos años, no tenemos los datos en el informe, fueron incrementados los presupuestos, tanto de seguridad como de defensa, y se le restaron recursos a las Secretarías de Educación y de Salud. Significa entonces que se ha sacrificado el presupuesto de la Nación por militarizar la sociedad, reduciendo presupuestos como el de salud y educación, para repotenciar en más del 131% la asignación a las Secretarías de Seguridad y Defensa. Solo el año anterior, entre las víctimas mortales se encuentran siete defensores de derechos humanos, sin incluir los abogados ni periodistas, que son sectores vulnerables en la denuncia e investigación hacia las violaciones o delitos de corrupción que al final quedan en la impunidad. La violación de derechos humanos se viene dando de manera sistemática después del golpe de Estado. Este es un golpe electoral y se ha agudizado la crisis, hay mayor represión, mayor asesinatos y mayor estado de ingobernabilidad en el país. Este organismo presentó a la sociedad hondureña el informe especial sobre la crisis postelectoral, la que refleja la indescrupulosa posición del gobierno en el uso de la violencia extrema, 34 muertes, más de 1.350 detenciones, limitaciones hacia la libre circulación, entre otros hechos. Hay que arreglar ese problema político, que es el que arrastra toda esta consecuencia de problemas también económicos, de toda la... Lo que más duele es la conflictividad que hay en el país, esto aleja inversiones, genera más incertidumbre, trae incluso, y parece mentira, que no se ha tomado en cuenta, problemas de ansiedad, de problemas de salud también por lo que estamos viviendo y que no le vemos una solución. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. ¡Gracias!